¡Reduenetia! Buenos días, viernes 8 de septiembre 2020. Está casi acabándose el año. Ah, perdón. ¿Cómo que octubre? El que está atrás soy yo. 28 de octubre. Ah, yo pensaba que era que se estaba acabando octubre. Buenos días a todos, bienvenidos al recetario. Doctor José, buenos días. Lo que me pasó fue que nos pusimos a hablar del fin de año y de que es injusto, porque hay que legislar sobre eso, de que si el 25 de diciembre va a caer sábado o domingo y el día primero también, eso hay que moverlo. Que hagan un decreto. Eso entonces trastorna la salud emocional del dominicano. Entonces, por eso, como estábamos hablando de eso antes de... Ya, se me borró. Me fui un mes hacia atrás. No, pero doctor, no, no haga eso. Estamos esperando esa Navidad, mire, por minutos. Yo voy a poner mi arbolito este fin de semana. ¿Pero la Navidad va a ser presencial o virtual? No, va a ser Wi-Fi. Va a ser Wi-Fi. Wi-Fi, todo el mundo Wi-Fi. No, hay que seguir, hay que seguir con las indicaciones del COVID, doctor. Esto ya quitaron el toque de queda. Hay que seguir con todas las medidas preventivas. El toque de queda, que bueno, que así como conversábamos, el toque de queda realmente era el toque de queda de las madrugadas. Sí. Porque durante el día había tránsito normal. Sí, sí, sí. Lo importante es que la población tiene que entender que obviamente nosotros tenemos un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida consiste en que tenemos que mantener la higiene de nuestras manos muy frecuentemente. O sea, yo no sé si tú te has dado cuenta. A modo de chanza, muchas personas dicen, pero es que la gente nada más se enferma de COVID. O que no hay otro tipo de gripe. Existen muchos tipos de infecciones a nivel respiratorio. Infecciones que están transmitidas por virus. Pero si tú te pones a pensar, diríamos dos años hacia atrás, prácticamente en un año una persona que tú conozcas pudiera tener de dos a tres episodios de lo que nosotros llamamos comúnmente esa gripe mala. Pero, ¿cómo se transmite la gripe? Lo que llaman las gotitas de fluyete. O sea, cada vez que uno habla, expele, bota, tira hacia afuera, expulsa gotitas de saliva, ¿verdad? Cada vez que la persona estornuda, salen todavía más gotas. Y más lejos. Y si tú te pones a pensar, vuelvo y repito, dos años hacia atrás, ¿qué diferencia hay entre dos años hacia atrás y ahora? Básicamente es, bueno, tenemos que lavarnos las manos frecuentemente y te voy a hablar sobre eso. Pero lo otro es las mascarillas. Las mascarillas, independientemente, y no vamos a entrar en esa discusión de si las azules o la KN o lo que sea, controlan o no controlan el virus. Las mascarillas frenan el dispersamiento de esas gotitas de saliva. Bueno, doctor, yo le voy a decir algo. Yo con frecuencia, los fines de semana, salgo de la ciudad, porque yo soy un agente de monte. Entonces, mi experiencia ha sido, no solo en el interior, sino aquí ya en la capital se está comenzando a ver, pero sobre todo en el interior, que no hay una fiscalización del tema de la mascarilla. Yo diría que en una proporción de un 80%, las personas en el interior no usan mascarilla. Y cuando vamos a los campos más alejados, la situación es todavía peor. Aquí mismo en la capital ya hay lugares donde la gente no se mete con eso. Quienes sí siguen como los reglamentos estrictos que hay establecidos contra el COVID, son los establecimientos comerciales que no permiten que nadie ingrese, pero uno ve con mucha frecuencia en filas hacia algunos comercios que la gente ya se siente tan libre que se quita la mascarilla. Se la pone bajo de la barbilla. O hay muchísima gente, gente que trabaja en comercios pero afuera, como seguridad o como en las estaciones de combustible, como la mayoría de las personas de las que prestan servicio, tienen su mascarilla en la barbilla. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el toque de queda ya había cumplido su función. Considero que como el toque de queda en sí mismo se define como una estrategia para limitar la circulación de la población en horas hábiles y el toque de queda ya solo quedaba precisamente en las últimas horas de la noche en algunos lugares, pues lo único que afectaba era la vida nocturna. Y en la vida nocturna yo estoy cansada de decir que donde quiera que uno se mueve, que hay este tipo de negocios, la cantidad de personas que había, que hay todos los fines de semana. De hecho, el aforo o la cantidad de personas que se debería de permitir en un local, eso no se está cumpliendo. Eso no se cumple y tampoco nadie lo fiscaliza, porque ahí vamos, ¿de qué sirve tener ciertas reglas si no se fiscalizan? Pero eso es una discusión vieja. Lo que quiero decir es que con esta nueva decisión yo sé que ya era necesaria. Sin embargo, siento que el mensaje que transmite es que ya la gente puede relajarse completamente y eso va a pasar y va a seguir aumentando la cantidad de personas que entienden que no tenemos que seguir con las indicaciones, con el lávate las manos, con usar mascarilla todo el tiempo, mantener el distanciamiento social. Y eso yo creo que se va a relajar aún más con la decisión del toque de queda. En pero, yo estoy de acuerdo. Yo creo, mira, déjame, me puse a pensar en lo que estabas diciendo del interior y me vino a la mente un comentario que hizo mi esposa al fin de semana que fuimos a San Francisco. Yo realmente no estaba viéndolo, no estaba apretando esa atención, pero me dice ella cuando llegamos a San Francisco, me dice, no sé si te diste cuenta que desde que cruzamos con trova, la cantidad de personas con mascarilla se redujo significativamente. Así es. Y aparentemente entonces me corroboras con lo que estás pensando o con lo que estás expresando. Yo entiendo que el mensaje que se debe reforzar ahora, ya que se eliminó el toque de queda, que obviamente sí estamos de acuerdo, había que, bueno, era necesario, es el de que no podemos bajar la guardia. Hay que continuar con el distanciamiento físico, hay que continuar con el uso de las mascarillas, hay que continuar lavándose las manos frecuentemente. Y cuando te hablo de las manos, recuerda, muchas personas tienen una costumbre no muy sana ni muy higiénica. Para ellos es lo más higiénico, porque cuando estornudan, se tapan el estornudo con las dos manos. Así es. Pero siguen su camino por ahí mismo. No van al baño a lavarse. Se la frotan y siguen por ahí mismo. Y cuando te ven, oh, fulano, ¿cómo tú estás? Y te dan la mano. Y ahí hay transmisión. Entonces, fíjense como pequeñas cositas que uno le da por sentado, que son como cotidiana, algo que uno pudiera incrementar lo que sería la transmisión, no solo de este, sino de cualquier otro virus. Entonces, en definitiva, debemos de mantener y reforzar ese mensaje que debe ser la política que tiene que llevarse ahora mismo de todos los ciudadanos, no solo del Estado, de todos los ciudadanos, porque es una responsabilidad de todos, de mantenernos con las mascarillas, con el lavado de las manos frecuentemente. Para que podamos disfrutar de esa libertad, vamos a decir así, con cierta tranquilidad. Porque obviamente el, bueno, la palabra no era el misterio, el temor va a estar presente de que si nos vamos o no nos vamos a contaminar en cualquier momento. Y ahora yo creo que hay que ser más cuidadosos que nunca. Yo siempre hago la salvedad. Yo no soy médico. Yo lo que soy es comunicadora, periodista. Sin embargo, el sentido común lo tienen todos los seres humanos. Yo creo que hay muchas cosas que están coincidiendo. Por un lado, tenemos el inicio del año escolar, que ya ha tenido sus problemas precisamente por la aparición de COVID, de casos de COVID dentro de las aulas en profesores y estudiantes. Se han tenido que cerrar centros privados más que todos, porque en lo que es público tiene que seguirse un protocolo que debe autorizarse por salud pública. Sin embargo, yo creo que ayer hablábamos, por ejemplo, aquí mismo en Rumba, con el doctor, el doctor de Luna, que es infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, y él decía que estamos en medio de un rebrote y la gente no tiene conciencia de eso. Entonces, ese caldo que se está cocinando entre el inicio de clases presenciales, el tema de la delta en el país, el tema de la eliminación final del toque de queda, el tema del mensaje que eso transmite y cómo la población se va a comportar de ahora en adelante, el tema de la vida nocturna, que siempre ha sido para mí uno de los principales retos en controlar el COVID. Yo creo que es un momento más que nunca de tener mucho cuidado. La vida nocturna, sí, me quedé con la vida nocturna y la parte del cuidado, pero fíjate, obviamente, yo sé que lo dices, como estábamos hablando, bueno, las personas que se reúnen en el restaurante o los famosos teteos y esas cosas, pero el día a día... Teteos de clase media alta también y teteos a todos los niveles. Teteos a todos los niveles, no es el que por el cual surgió el término. Exacto. Sino en todos los niveles, o sea, esas reuniones de muchas personas con poco cuidado. Y muchos romos. Pero el romo no que cura. No, eso no es verdad. No, es un cuento del camino, como dicen en el Cibao. Pero en el día a día, en nuestro trabajo, en las escuelas, en aquellas universidades que puedan estar o no presenciales, en ese día a día es que también nosotros tenemos que reforzar ese mensaje. Y ese mensaje debe ser contundente y mantenerse siempre. Yo estaba buscando las estadísticas que siempre publica Salud Pública. Veo que la última, por lo menos en Instagram, que fue donde lo estuve buscando, fue del día 6. Reportaba unos, en ese día, 886 casos, pero las ocupación hospitalaria, tanto en cama, UCI y ventiladores, aunque ver su semana pasada había aumentado, para el reporte de ese día había una disminución. Fíjate que eso va variando, dependiendo de si se dan o no se dan de alta. He visto y he conversado con algunos amigos que dicen que sí, que hay muchos casos que se están ingresando, pero también lo que estamos viendo es que los casos que se están complicando son menos también. Gracias a Dios. Nosotros no estábamos como el año pasado para esta misma fecha, donde realmente uno había mucho más temor y mucho más cuidado. Entonces, ese cuidado que tuvimos de marzo a quizás octubre, noviembre, diciembre del año pasado, es el que debemos continuar teniendo. Doctor, yo me atrevo a hacerle una pregunta. ¿En qué tiempo uno podría comenzar a pensar en vivir sin mascarilla? Mira, yo creo que eso no lo saben ni siquiera lo mismo que inventaron este nuevo proceso. Si tú te fijas, y ha habido muchas contradicciones en cuanto a, por ejemplo, lo que dice el CDC, lo que dice OMS, volver a estar sin mascarilla yo creo que va a ser algo que, no sé, por ahora deberíamos de anhelarlo, pero no creo que la luz esté muy cerca. Quizás, tal vez uno o dos años ya, por la inmunidad de rebaño que se dé, porque fíjate, fíjate que está sucediendo a nivel mundial, no solo aquí. Cuando tú le impones a una, a las personas algo, se genera un sentimiento de rechazo. La imposición genera rechazo. Pudiera ser que la imposición sea necesaria, oye bien, pero la imposición genera rechazo. Claro. Entonces, el hecho de que se está imponiendo el que tú tengas que vacunarte con dos, con tres, entonces eso hace que aquellos que, está bien, yo me iba a vacunar, pero a lo mejor no, inconscientemente genere rechazo. Y más que el dominicano es roca izquierda. No, pero no solo el dominicano. Yo no sé si tú te fijaste en estos días, en unas imágenes que vinieron, creo que era de Alberta, Canadá, me parece que fue ahí, en una calle tipo El Conde, que es peatonal, y está llena de restaurantes y de bares y restaurantes, donde por decisión del Estado, para tú entrar a esos sitios necesitas el pasaporte de vacuna. ¿Y qué hizo la población de ese? ¿Tú no me quieres dejar entrar? Se tomaron la calle, en el espacio para caminar fuera de los restaurantes, trajeron mantas, trajeron sus comidas, trajeron sus bebidas, y se sentaron todos en el paseo a comer y a beber. Sí, doctor, eso se llama protesta civilizada propia de un desarrollo que existe en una sociedad como esa. Sin embargo, yo creo que eso no solo ha pasado en Canadá, ha pasado en Francia y otros países de Europa, que hay ciudadanos que ante la obligatoriedad de la vacuna, los gobiernos buscando una solución para conseguir el tan anhelado inmunidad de rebaño, pues han llegado a tomar decisiones que en países civilizados, donde los ciudadanos están informados y donde defienden su derecho a ejercer su libertad, pues han expresado que entra en contradicción con los derechos individuales. En República Dominicana, yo le aseguro que ese es el 3 o el 4% de la población. Nosotros mismos aquí en los programas hemos hecho en algún punto un ejercicio y cuando la gente comienza a dar argumentos respecto de por qué no se quiere vacunar, los argumentos son completamente distintos a países como esos. Son anecdóticos, son anecdóticos. Si alguien me dice a mí, mira, yo no me quiero vacunar porque es mi derecho individual de yo decidir sobre mi cuerpo lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer con él y yo me responsabilizo sobre lo que pase. Punto. Yo respeto esa decisión porque hay alguien que me está hablando de libertades y eso es completamente comprensible. Sin embargo, si tú me dices a mí que no te quieres vacunar... Porque me van a poner un chip. Porque él es el sello de la bestia y tú te has completado un esquema de vacunación que dura por lo menos hasta los 12 años. Se lo has completado a tus hijos y tú estás negándote a vacunarte porque supuestamente te van a poner un chip. Ya eso es ignorancia. Entonces, aunque la acción es la misma, la motivación es completamente distinta. Y eso sí yo lo critico porque si tú quieres por un tema de que tú eres antivacuna, ese es tu derecho, de que quieres decidir sobre tu cuerpo, ese es tu derecho. Pero fundamentar una decisión que afecta a miles de personas en tu entorno simplemente por un argumento ignorante, eso es reprochable. Sí, sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Y por eso digo, la forma de comunicación es lo que va a determinar que las personas acepten eso que es necesario para todos. Entonces, la forma en como me dicen a mí que yo tengo, que yo debo de recibir tal o cual, en este caso, la vacuna, es lo que me va a mí a hacer cambiar. Por eso es que es importante. Comunicación estratégica. Sí, por eso es que es importante hablar con hechos, con números y decirle a la población las ventajas de por qué necesitamos que prácticamente todos estemos vacunados, o por lo menos más de un 80 o un 90 por ciento. Vi unas gráficas de hace unos días que hablaba de que tenemos más o menos, creo que era un 49 por ciento, o sea, a nivel nacional. Entonces, la forma de comunicar es lo que va a cambiar y va a hacer la diferencia y me va a hacer aceptar a mí el que yo me vacune y promueva también el que otros se vacunen. Yo creo que el dominicano en sí es difícil. Yo creo que hay muchos factores. Entonces, el COVID empezó como algo sanitario, se ha vuelto una situación económica. Económica. Entonces, la gente debe entender todo eso que está sucediendo, gente que está perdiendo empleo, hay gente que lo ha recuperado, gracias a Dios que lo ha recuperado, pero va a seguir perdiendo gente empleo. ¿Por qué? Porque es una reacción natural ante empresas que no han podido aguantar la presión del COVID. A menos que sea del área farmacéutica o de otras áreas que han sido beneficiadas por el mismo asunto sanitario, las otras empresas han tenido que realmente reajustarse a la realidad. La gente debe entender que el COVID no solo puede afectar a nivel sanitario, sino que puede afectar a nivel económico. Y esa economía, esa macroeconomía, un término muy acuñado por el presidente Fernández, que la gente entiende ya, esa macroeconomía nos incluye a todos. A todos. A usted, a Isidro, a Ismael, a mí, al que esté en su casa escuchando. Entonces, ya se está volviendo un tema económico que puede llegar a afectar a todos los dominicanos. Y eso se puede ir contrarrestando en la medida en que la gente entienda que es una vacuna, que quizás estamos en una época en donde el exceso de información no siempre es real y verídica. Ha imposibilitado que se informe de manera efectiva a la población. Y se han creado una serie de mitos en torno al tema del COVID y de la vacuna que ha generado una resistencia de la población para que pueda vacunarse. Pero amén de todos esos mitos, cuando usted se va a los hechos, estamos ante un virus que la única forma de solucionarlo es vacunándose. Eso es todo lo que hay como hecho. Todo lo que surge en relación a eso, casi siempre en un 70% lo que hay en las redes sociales, o es morbo de gente que está explotando el tema, o es simplemente información que no corresponde a la realidad. Hay muchas anécdotas que se crean para eso mismo, para generar morbo, para generar las famosas cadenas, que yo no sé si tú las llegaste a ver, antes venían en un papelito, años atrás de un papelito y te la vendían en el colegio, en una mascota, o era debajo de la puerta que te la dejaban. Después por hi-fi, por messenger. Y ahora entonces, son las notas de voz. Son virales. Las notas de voz que tú dices, pero óyeme. El fenómeno de la viralidad ha hecho imposible discriminar lo que es información real de lo que es un bulo, de lo que es una tontería. Entonces, yo creo que eso ha intervenido muchísimo en el proceso aquí en República Dominicana, donde el nivel de educación no le permite a la gente tener los controles necesarios para discernir qué es verdad y qué no lo es. Yo, mira, yo no diría, bueno, sí, también está el nivel de educación, pero yo creo que más bien el inmediatismo. Muchas personas tienen el conocimiento, les llega cualquier información, y por pensar que ellos van a ser los primeros, o el que lo dijo primero, o el que más lo dijo, no investigan. A veces te llegan, por ejemplo, mira, si tú te pones a ver en Twitter, por ejemplo, hay un individuo que no son cosas malas, él pone unas fotos de un paisaje de Europa del Este y dice, playa no sé qué cosa, en San Juan de la Maguana, o en, bueno, San Juan no tiene playa, en, qué sé yo, Barahona, en Pedernal, te lo ponen como aquí, y la gente empieza, qué chulo, y empieza a retituarlo, y no se paran a buscar si realmente esa imagen corresponde a lo que están diciendo, y esa persona lo hace por gracia, simple y llanamente para ver qué tanto se difunde esa imagen con una información errada. Sí, aquí eso se hace incluso en periódicos digitales, en donde utilizan videos de otros países, de eventos que coincidencialmente en el país están sucediendo, por ejemplo, la ola de crímenes, y utilizan un video de un país de América Latina, que a menos que el consumidor sea muy observador, no será capaz de distinguir de que es otro país, y utilizan la ola de opinión que existe en torno al tema para lograr views, para que la gente lo cliquee, para que la gente ingrese, porque eso en el fondo es una acción económica también, pero yo creo que eso es falta de responsabilidad. Sí, claro. Y creo también que la gente a este nivel, donde ya hemos tenido, todos hemos sido víctimas de los fake news, debe tratar de ser un poquito como más acucioso en torno a lo que consume como información, entre comillas. Claro. Y bueno, nada, continuar lo que, como comenzamos el comentario de hoy, con las medidas de higiene, medidas de higiene que nos van a permitir, tal vez, darles respuesta a tu pregunta de cuándo estaremos sin mascarilla, no sé, tal vez en uno o dos años pudiéramos estar... ¿Por qué usted me dice, es un viernes, doctor, esa información depresiva, eh? Bueno, es que cuando Isidro me habló de que me trajo a la realidad de que el 25 de diciembre va a ser sábado y el día primero de enero también... Es muy duro, eh. Imagínate, ya ahí se derrumbó todo. Vamos a pedirle un decreto al presidente, que mueva eso día, él puede, él puede. Claro, eso hay que pedirlo por decreto. Usted quiere como los años anteriores, que era, que empezaba del jueves y terminaba el lunes. O sea, el COVID que se va a dar vida en esos días. No, pero no, no hay que... Tiene, pueden ser teteos controlados. Pero mire, octubre, octubre es un mes particular. Tiene cinco viernes, este octubre de este año, tiene cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos. Es un mes curioso el de este año. O sea, que de los treinta días... Pero ninguno a fin de semana largo. No, pero de treinta días, usted está hablando que uno va a trabajar como, como, como diez o doce días. ¿Eh? Son dos por cinco, sí, más o menos. Bueno, entonces, ahí ya, mire, lo que le quitaron de diciembre. Y el día de la constitución, cada sábado. Doctor, aquí hay demasiado días de fiesta. A mí me van a picar por eso, pero en este país hay demasiado días de fiesta. Es que no se sienten. ¿Que no se sienten qué? ¿Usted no ha salido un fin de semana largo? No, yo no salgo un fin de semana largo. ¿Usted ha visto los números, las estadísticas de la cantidad de romo que se vende un fin de semana largo? Los fines de semana largos son el mejor espacio para tú quedarte en tu casa. Tranquilo. Eso es verdad. Tú coges para cualquier lugar y eso está repleto de gente. Pero aquí, 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 aquí hay demasiados días de fiesta, doctor. Donde la gente quiere y necesita tener un espacio libre. Yo estoy en contra de los días de fiesta. ¿Cómo va a ser? Sí. Sin embargo, estoy... ¿Así como yo estoy en contra del molondrón? Yo soy peor con ese tema que usted con el molondrón. Qué mucho decir, doctor. Sin embargo, estoy a favor de la disminución de la jornada laboral, como lo ha hecho Europa, por ejemplo. Pero... La jornada laboral son ocho horas. Sí. ¿Y tú quieres que se trabajen cuántas? Que se trabajen menos o menos días. Que empiece el jueves el fin de semana. Que el jueves el fin de semana. ¿Por qué? No es por un tema de no trabajar. No, no, está bien. Si se aumenta la cantidad de horas esos jueves, perdón, esa semana laboral distinta, la gente va a tener más tiempo para recargarse para la semana próxima. En los países de Europa donde se ha implementado, la cantidad, los números de eficiencia laboral han aumentado. Y también es una tendencia que insta al trabajador a no solo ser un trabajador. Porque dígame, ¿qué hace una persona de lunes a viernes? Se levanta a las seis de la mañana, se bebe un café o un litro de café, como me bebo yo. Se baña, se va a su trabajo, dura dos horas en el tapón, llega al trabajo, sale dos horas más de tapón y llega a su casa a dormir y a ver televisión. No puede ser papá, no puede ser buen esposo, porque el horario de su trabajo está consumiendo todo su tiempo y toda su calidad de vida. Entonces, con esa tendencia vamos a tener ciudadanos más felices. ¿Tú te has puesto a pensar que si tú tienes de jueves a domingo libre, el lunes tú vas a necesitar un día de descanso? No, doctor. El recetario del doctor quiere...